Amigos de Sociales 3.0 nos encontramos en la inauguración de Live Spa, donde puedes vivir lo mejor de la experiencia de cuidar tu piel, tu apariencia física, pero sobre todo estar bien contigo mismo. Acompáñenos a conocerlo. Oye, cuéntanos qué servicios ofrecen aquí en Live Spa. En Live Spa contamos con servicios desde corporales, faciales y reestructuración en todo, hasta emocionales. ¿Por qué tienen que elegir la gente venir aquí con ustedes? En Live Spa contamos con servicios personalizados. Aquí nunca te vamos a vender 10 sesiones de tal, 5 sesiones de tal. Estamos súper enfocados en hacer nuestros servicios personalizados porque todos tienen diferentes demandas, ¿me entiendes? El cuerpo siempre va a reaccionar distinto. Llegan con nosotros, empezamos a ayudar en esas pequeñas tallas, en esas pequeñas situaciones. Y al verte al espejo, efectivamente exteriorizas ese equilibrio que empiezas a sentir, ¿sabes? Carmen, cuéntanos cómo complementar un tratamiento de belleza con otros elementos importantes también para poder estar bien físicamente y también por dentro. Claro. Para nosotros es muy importante que todas las pacientes estén muy bien espiritual y emocionalmente. Entonces, aquí también complementamos con terapias como Resonance. También hacemos investigación a cada uno para ver cómo están los temas, a lo mejor en casa, que están afectando la salud o que nos están afectando físicamente, ¿no? Por ejemplo, puede haber pacientes que padecen de acné y viene desde una afectación emocional. Entonces, a través de la respuesta muscular, que es el Resonance, damos de baja todo esto para que ellos puedan estar en una vibración alta y entonces desde adentro hacia afuera se vean súper bien. Doctora, ¿nos puedes contar qué es lo que tú realizas aquí con los pacientes específicamente? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Claro que sí. Mira, aquí lo que yo realizo es toda la parte médica, ¿no? Hacer toda esa indagación en el paciente, cómo se encuentra él desde el punto de vista médico, ¿sí? Sus antecedentes, sus enfermedades, sus padecimientos. Y a través de complementar la medicina, lo pacta con un área de la medicina que se llama orto-molecular y regenerativa. Lo que hacemos es, ya no nos enfocamos al síntoma del paciente ni a la enfermedad, sino irnos a la raíz, que son nuestras células, ¿no? Ayudar a nuestras células a recuperar nuevamente todo su equilibrio, ¿sí? Nutricional, homeostásico, ¿para qué? Para que ellas vuelvan nuevamente a llevar a cabo sus funciones naturales, ¿sí? De la mejor manera para generar un mejor bienestar del paciente. Así es que ya lo sabes, vive tu belleza interior aquí en Live Spa.